Muy buenas pacasos y bienvenidos a... Pokémon Fusion 2 A la media hora, hombre Chiro, por favor, que te he traído, vale He traído aquí a mi novia porque ya sabéis que ya Ni el pájaro del tucán de los 26 euros nos ha ayudado Vale, pues ya he dicho, mira, traigo a mi novia y esta nos va a ayudar O sea, mi querida novia Nos va a ayudar a vencer el líder de gimnasio Que tenemos aquí, que tío, vamos fatal Hombre, ¿sabes cuánto va a evadela ahora mismo? Lleva cero muertes, creo, creo que lleva cero muertes No tengo ni idea de cuántas lleva, pero creo que lleva cero Ahora mismo, y yo llevo cinco, ¿vale? Yo llevo cinco, no sé si estoy siguiendo la serie ¿En serio quieres que yo sea tú un medallón de la buena suerte Cuando tengo la peor suerte del mundo? Ya lo sé, somos guals hasta en eso, ¿vale? Que tenemos muchísima mala suerte, pero ¿por qué? Nos hemos juntado los dos con más mala suerte del mundo Nos hemos juntado para pasarnos un líder Como nos pasemos este líder, Chiro Sin perder ninguna vida Yo quiero que... ¿Qué tienen que dejar los pacasos? ¿Qué tienen que dejar? Un like y un comentario No, un comentario, no, un comentario Si podéis dejar un comentario Pero eso, hay que dejar, yo que sé, millones De likes, ¿vale? Si pues nos pasamos esta mierda con cero muertes Por así decirlo Porque es que nos hemos juntado los que Más mala suerte podemos tener en Pokémon ¿Tú te acuerdas? Yo que sé El otro día cuando echamos ¿Te acuerdas cuando? Empezamos bien Empezamos bien Un legendario Me vale verga todo esto Lo malo es que... Ay, por cierto No lo he dicho Pero he entrenado bastante Voy a enseñar a los Pokémon ya que estoy Bueno, lo enseño cuando me pase a este Porque la verdad es que ¿Con qué me paso esto? Me he mirado los movimientos Porque me han aprendido unos cuantos movimientos Pero no tengo ni idea Eh... Es que... Es que no me viene Ah, mira Chigre Pero como tengo un ataque tipo agua Me jode Día de pago Tiene día de pago Me ha quitado dinero Me ha quitado dinero ¿Sabes que con día de pago te quitan dinero? Bueno, no Por lo menos cuando lo utilizas tú O sea, te da dinero Te da más dinero al final del combate Sí, cuando lo utilizas tú te das dinero Yo cuando lo descubrí Eso en el Pokémon Rojo Fuego y Verde Oja fue en plan de ¡Wow! Y empecé con Persian a spamear día de pago ¿Con Persian o con Miao? Creo que lo podían aprender los dos Vaya Creo que he tirado para acá para nada ¿Verdad? Creo que sí Que he tirado... Chiro Hay un combate doble ahí Hay un combate doble ahí Hay un combate doble ahí, tío Ahí se me ha olvidado No, 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 no Quería enseñaros el equipo Quería enseñaros el equipo Bueno, ahora lo veis, ¿vale? Voy a luchar contra estas dos niñitas Mira Chiro Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Esto es un combate doble Pues tú vas a controlar a Lola Y yo controlo a Chigre ¿Qué queréis que haga Lola? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hago con Lola? Venga Dime Dime esto a este Golpe aéreo al Bulbasu Golpe aéreo al Bulbasu Vale, la he hecho bien, la he hecho bien Lo malo que tengo aquí a Chigre Un poco en la verga Así que voy a cambiar a yo que sé a Eminex Por ejemplo Yo creo que sí que puede venir bien Eminex La caja Le sacamos muchos niveles No creo que... ¡Oh! Le he hecho la estrategia, ¿lo has visto? Me han utilizado Buffeton Lodo Y tenía Eminex ¡Ostras! Venga, dime, ¿ahora qué? ¿Otra vez es lo mismo? Vale A la verga este Bulbasu Y con este el picoteo Creo que debería morir con el picoteo Bueno, no O sea, queda poca vida, pero vaya Lo que vamos a hacer es ir a curar Porque tenemos que enfrentarnos El líder con todos los Pokémon Con toda la vida Creo que el líder tiene el Pokémon más nivel Al 19 Así que más o menos vamos bien Creo que tiene 2 al 17 Y 1 al 19 Así que not bad Ya sé que tengo que darle el interruptor Pero da igual porque voy ahí a curar Así que por eso básicamente Voy a tirar para el centro Pokémon Y te quiero preguntar una cosa Chiro De mi equipo ¿Cuál es el Pokémon que más te gusta? La función que más te gusta Está Lola Que es la... Está Lola Está Lola No, está Lola Lola Chigre Que somos tú y yo, nuestro chipeo Jolexei Eminex Polico O Panoso ¿Cuál te gusta más de todos estos? ¿Cuál es tu fusión favorita de todas estas? Pues... Seguramente... Chigre realmente Chigre Y que... Bueno, que no vale chigre ¿Cuál de los demás te gusta? El Chase me mola un montón, eh Es muy adorable Y el Snow Hood También está muy chulo El Hood Hood Me gusta mucho Entonces creo que casi igual que yo Primero Chigre y después Snow Hood Es que Snow Hood mola un montón, tío Estoy deseando que me evolucione Porque al 20 me evoluciona Y... Lissi Lissi No me cortéis las cosas, ¿vale? Que quiero ir a curar, básicamente Por cierto, eh Os he enseñado aquí el equipo Y no he comentado básicamente A qué niveles lo tenían y nada de eso Pero supongo que lo habréis visto, básicamente He aprovechado para hacer dos cosas He matado dos pájaros de un tiro Mierda Otro pájaro que he muerto Que he matado Y encima dos pájaros Eres muy tonto Pero bueno, me enseña los ataques aunque sea Eh Lola tiene golpe aéreo para normal pisotón Que está bastante bien Este no ha aprendido una mierda Porque Chigre no me aprende nunca nada, tío Lleva ahí con esos mismos ataques Desde que era un pobre Un breakwil Jolef6 me aprendió al ataque Que se está bien Este no me aprendió nada tampoco Porque básicamente ese no lo ha entrenado Este me ha aprendido Me entrenó muy bola neblina Que bola neblina está bastante bien Y este placaje y beso dulce Qué bueno Not bad, not bad Ahora sí que sí Vamos a ir para el líder, ¿verdad? Que nos espera ¿Queréis que me pasara el líder Sin que se me muera ningún Pokémon? Sinceramente ¿Chiro? Sinceramente Sí, sinceramente ¿Pondrías la mano en el fuego De que no se me muere ningún Pokémon? No Y así, señores Es como conseguir la confianza De vuestra novia Así Así de fácil Tú le dices Confías en mí Y te dice no Y ya pues lloras Obviamente lloras Porque Espérate, espérate Quiero llegar ya al líder Joder, cuántos interruptores Tengo que pulsar, por Dios Ahí estamos Este líder Que va a ser un gallito ¿Tengo 20 años Y todavía me salen gallitos? ¿Qué mierda es esa? Tengo 20 años Y todavía me salen gallos Por Dios Por si alguien lo sabía Tengo 20 años Pero bueno Está teñido de morado Este A ver, a ver ¿Alguien nace con los pelos morados? Sí, los animes Los animes Vale, pero igualmente Este se ha teñido O sea, yo no me creo que El Antón Menos siendo un tío O sea, que tío A lo mejor un tío con un algún Yo que sé Le sale Yo que sé La madre se teñía mucho Y por De hecho, ¿cómo se dice? Lo ha heredado Pues mira Pero un tío con los pelos morados Yo no me lo imagino Ostras Al 19 ¿Este es el mejor Pokémon? Recordemos que este O sea, los líderes de gimnasio Me los modifican, amigo mío Que no tengo ni puta idea Así que ¡Lanzamugre! ¿Es de tipo planta? No, no Es de tipo hielo Así que no me debería hacer demasiado ¡No! ¡No! ¡Crítico! ¿Qué dice? Otro pajarito muerto ¿No? ¿Qué quería? Lo quería evolucionar ¿Qué estafa es esta? Esto no se puede consentir Debería que hablas de historia ¿Os ha jodido que pasa la historia? Por la estafa ¡Lanzamugre! 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 Empezamos fatal ¿No? Lo siguiente Pero Otro pajarito muerto Tío Hemos matado tres pájaros De un tiro ¿Eh? ¡Que le quito súper poco! ¡Le quito súper poco! Os prometo Y ahora Él utiliza conjuro ¿Sabes? Utiliza conjuro Es que me da miedo Porque como me hago un crítico Ahora se ha cambiado El tipo veneno El mamón Se ha cambiado El tipo veneno Se ha cambiado El tipo veneno Ya Espérate Debería matarlo ahora No sé qué No ¡Bien! ¡Muerto! Vale Se supone que era el Pokémon Más difícil Porque estaba al 19 Así que Oh Quiero aprender Chispa A ese señor Chigre Joder tío Chiro se me ha muerto El pajarito A un nivel De que me evolucione ¿Qué quería? Ya les Llevo toda la serie Con el Snowhook Queriendo que me evolucione Y se me muere A un nivel Es que es flipante Pues chispa No sé por qué quitarse Te lo repito Me traes a mí Para que seas tú Este de buena suerte Y Yo sé Ha funcionado muy mal Ha funcionado muy mal Vamos a ser sinceros Metántula No jodas Mira esto Chiro XC XC Garra dragón Vale En teoría puedo seguir ¿Qué tienes más? Día soleado Mierda Me vas a bajar Lo de la pistola agua Me vas a bajar Lo de la pistola agua Creo que voy a seguir Gara dragón No me hagas crítico Ni nada de eso Me tienes que utilizar Otra super poción No puedo arriesgarme más En este combate Madre mía La que nos están dando Y ahora él también utiliza Super poción Pero será puto Voy a utilizar barrera ahora Ahora se está Se está chetando él Se está chetando él Espérate Voy a intentar Te está haciendo Te está leyendo la mente O algo Me está poniendo Super de los nervios Porque es que está Aumentándose la defensa especial Está utilizando el día soleado Que encima hace que La pistola agua Haga una mierda Nada Voy a seguir haciendo Desarrollos O sea Chetarme al máximo Es que otra cosa No puedo hacer Además que He utilizado No cuantas barreras Entonces La garra dragón Ya no me hace daño O sea Ya puedo vencer Es que no nos hacemos daño Prácticamente ninguno O sea Es que mira Ahora me ha hecho un crítico Me ha hecho un crítico Vamos a cambiar Vamos a cambiar Está utilizando Garra dragón ¿Vale? Así que ¿A quién puedo meter? Eh Voy a mirar Este no Obviamente Eh Este Tampoco creo yo Lola Lola puede aguantar Un garra dragón Creo que tampoco Que mira las defensas 15 25 31 32 Eh A lo mejor Creo que para eso Si que puede aguantarlo Creo que para eso Si ¿Cuánto quita? Vale Ahora le utilizo Contador Me hace garra dragón Y el contador Debería matarlo Bien Joder El metántula Que nos ha liado Creo que ha sido El combate más largo Del mundo Contra un Pokémon Contra un solo Pokémon Espérate Que le queda otro Que le queda otro Vivalier Ostras El del tipo Bicho Mierda Egusito Va a morir Voy a morir Colmillo No, no, no No, no Por favor Por favor Por favor No Otro crítico Que dios Tío Vete de mi Llama de Sky Chiro Por favor Vete Que dice Me ha matado Dos dedos críticos Pero tú Ahora me comprendes Como yo no hago nada Para que me pase esto Ahora me comprendes Chiro Porque es que Yo no hago nada Me pasa a mi solo Y ahora que hago Que coño hago Ahora mismo Voy a cambiar a Golex 6 Voy a utilizar Supermoción Morirte Es lo que puedes hacer Morirte Me voy a morir Pero la vida es real Te lo prometo Me voy a suicidar Porque yo dije Esto lo debería aguantar ¿No? Bien Se ha paralizado Se ha paralizado Me llega a hacer otro Crítico Y te lo juro Que me voy del bloque O sea Digo Pokémon Fusion 2 Canceladito Canceladito Porque es que Me cago en su madre En el patio En serio Es que no me creo Que haya pasado todo esto Chispa ¿Es de tipo volador? No es de tipo volador No No voy a seguir con chispa Voy a seguir con chispa A muerte Con la veneno Ahora ¿Cuánto te juegas Que me envenena ahora? Oh Le echo un crítico ahora Otro pistola Agua más No ¿Qué le he contado ahora más? ¿Por qué? Nada No Lo mato Lo mato Lo mato Mira me voy a quitar hasta la gorra Me ha entrado un calor impresionante Tía Es que ¿Tú has visto este combate normal? Explícamelo ¿Tú has visto este combate normal? Lo que acaba de pasar Venga ahora me das una medallita Una meta y te crees tú Que yo voy a ir contento Para casa ¿Entiendes? Para casa y para caso Es que es imposible Que me vaya contento Después de este capítulo ¿Tú esto es normal? Chiro Claro Eso que pasa todos los días Es verdad Es que sí es normal Porque me pasa Todos los malditos capítulos Pero es que Eso le pasa a alguien Que no le suelen Hacer críticos Ni nada Mierda Tengo que darle al interruptor Es azul Es que Lo que me ha pasado Dos críticos O sea Y bueno A Chigran está a punto de matarlo Que le ha metido un crítico Saca 6 PS O sea Sí, sí No me Es que Estoy flipando Es que No me lo creo Es que me cago en San Bernabé Te lo digo así Sinceramente Por cierto Hay mucha gente que me ha preguntado Ya lo de que ¿Qué es lo de me cago en San Bernabé? ¿Crees que lo debería contar En este capítulo? Que está aquí tú Tú delante Para terminar En plan Ya de relax Ya que Esperate Voy a dejar los Pokémon muertos Porque si no Se me olvidan cuáles se me han muerto Siempre me pasa, ¿vale? Que lo tengo que dejar Antes de curarlo Porque después Se me olvidan cuáles se me han muerto Es que Es flipante Me ha durado un capítulo el Tokapi Me ha durado un capítulo Se me abrió el huevo Y se me han muerto hoy Eso sí es más suerte Que llevo 6 Pokémon muertos ¿Tú ves? Esto es normal O sea Sí, que para mí es normal Pero para otra persona normal No sería normal Es que No lo comprendo, tía No lo comprendo ¿Por qué tengo tan mala suerte? Mirad por el lado bueno Tienes un ratata Eso lo tenéis ya antes Eso lo tenéis ya antes Ya, pero que ahora tienes el equipo Es que ahora tienes el equipo Y los ratatas son útiles en la vida ¿Qué va a ser útil? Es la rata mierda El niño rata este Que mirale la cara Que no se han entrenado El pobrecito El Markul este Markul Pero es súper adorable Es súper adorable Y tiene dos ataques buenos Como son cola veneno y rapidez Pero que no, que no, que no Que no me vale No me vale Este ratapu Bueno, ahora es cuando va a ser el salvador del bloque Ya veréis que ahora ratapu Se empieza a cargar a todo el mundo De un ataque Haciendo críticos Y haciendo críticos dobles Yo que sé O algo de eso Que comentamos lo de San Bernabé Aquí en plan de relax Y en plan vlog Pasamos de ser gameplay a vlog Es que como me vaya para acá Voy a tener que luchar contra el rival Y no quiero luchar ahora mismo Con los Pokémon que tengo Sinceramente Me destroza Al menos tendría que entrar a Markul Míralo pues Se está saltando ¿Estás viendo? ¿Qué coño? ¿Lo estás viendo? ¿Estás así? Es como que está intentando andar Pero no puede Está en el mismo sitio ¿Qué coño? Es que lamentable No, no, no Tengo una idea mejor El lunes me voy para tu casa Hacemos un vlog comentando eso Explicando lo de San Bernabé Y lo de tu madre en el patio Los dos Vale, pero tiene que durar Hace 10 minutos Y lo que gane ese vídeo Me lo das a mí Es que ha como la caza partner Mundial número uno Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Hasta tiro el caza partner Lo dejo así Ahora, no Te has ganado tú el mote sola Mote No, no, no Pues nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Porque estoy ahora mismo Que me voy a llorar Me voy a llorar Es que me voy a llorar Tú has visto el destrozo que me has hecho Y es que tampoco tenían Pokémon En plan Bueno, sí, eran buenos Pero el problema Ha sido los críticos Si no me llegan a hacer ningún crítico Te digo el problema Tú Tú y yo En un capítulo La mala suerte está confirmadita Me quedo en todo Pues nada, para caso Te dejo despidir a ti el capítulo Te lo dejo a ti Venga ¿Cómo despides los capítulos? Mala para casa Mala para casa Es que no recuerdo Bueno, para caso Hasta aquí el capítulo de hoy Si os ha gustado Dejar un buen acaso Dejar comentar algo Tomi Tomi Nabo Contéstale Contéstale Tomi Lucre Te voy a dar like Y te voy a comentar Y me voy a suscribir a tu canal Adiós Perfecto Tomi ha despedido el capítulo Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós pacasos Adiós 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 Adiós